tú has tenido alguna vez alguna experiencia que podríamos llamar paranormal no tiene por qué ser algo que no tenga explicación pues sitio tengo una tengo una que no le encuentro la explicación a día de hoy te cuento mira esto fue creo que en mi primer piso me pillé un piso en barcelona vale que era una casa en una casa de tres plantas tenía la era como un edificio muy viejo que había sido reformado y lo han convertido como un triple se llama no que tenía la parte de abajo la cocina la segunda donde estaba mi dormitorio y una oficina y la tercera donde habían como dos habitaciones invitado no yo una noche que estaba yo tranquilo a las cuatro de la mañana trabajando y de repente escucho en la planta de arriba yo en la oficina tenía la segunda planta vale y yo estaba escuchando la parte de arriba como alguien andar digo coño me cagué yo digo a ver si me han entrado estoy en barcelona aquí me van a robar está cagado que barcelona es peor que sao paulo hoy en día y subo no había nada todo cerrado dije bueno me lo habré imaginado pasan los días otra vez misma hora cuatro de la mañana unos tacones pero yo claramente se escuchaba unos putos tacones clac 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 no paraba dando vueltas por arriba y no había ni una casa al lado ni otra al lado nada no nada y era una y arriba mía había como mi casa en plan no era el tejado no había mi casa y se escuchaba claramente clac 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 y mis gatos todo el día cuando escuchaba eso en las escaleras mirando ahí no se atrevían a subir los gatos tampoco y eso no encontré nunca explicación pero subiste algún día mirar el primer día sí el primer el primer día me encerré en el cuarto empecé a gritar quién hay arriba yo cagao sí sí estaba yo con ahí encerrado en el cuarto me acuerdo que tenía el típico carambit este del counter strike lo primero que encontré estaba con el cuchillo en la mano encerrado en mi habitación como una niña y llorando que hay ahí y no había nadie subí y vi que no había nadie bueno y ya luego las últimas veces escuchaba los tacones tío ya me empecé porque encima había los gatos que actuaban extraño y ya me asusté un montón y nunca encontré explicación a eso tío no sé es que es que no te sabría de ninguna explicación porque claramente no es como un leve ruido de un vecino lo identificaste como taconeo en la habitación de arriba hay un taconeo y encima en esa misma habitación una vez se quedó mi amigo iván y estaba una noche ahí tumbado en la cama con con mi gato y él me dijo también es mi amigo iván yo me lo creo por el contexto que tengo de esa casa fue el mejor noche ahí tranquilo vio una sombra pasar por su puerta y el gato salió de ahí escopeteado hostia como la anécdota para que te puedo contar pero sólo fueron dos veces los tacones no más 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 o sea varias veces te pasó lo de escuchar sí lo escucharía como seis veces no te exagero pero tacones claramente entre las tres y las cinco de la mañana siempre a lo mejor murió de clac 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 no lo sé tío no lo sé porque yo nunca siempre he querido creer un poco en estas cosas porque me gusta que te da un poco de emoción a la vida y te hace como también me gusta porque pierdes un poco el miedo a la muerte hombres básicamente seguramente nace de eso pero no puede ser y siempre me ha gustado creer un poco en eso pero tampoco era como fiel creyente pero desde que me pasó en barcelona así que estás más abierto a estos temas si estoy mucho más abierto creo un poco más me gusta sobre todo escuchar historias de éstas pues esa es buena si a ver si algún día porque esa casa ya la dejaste o sea casa ya era un airbnb que estuvo ahí unos meses y esto ojo ojito bueno un airbnb un de tres plantas bueno bien los bots funcionaron bien porque el airbnb y joder vale 4.000 millones de euros un zulo es también joder